La concejala del Partido Popular, Raquel Bravo, se enfrenta a un proceso por presuntas irregularidades en la concesión de licencias y mediciones de ruido en un pub de la ciudad. La Fiscalía solicita dos años de prisión en el caso de que se pruebe que hubo delito. El director del consorcio cesa a la coordinadora del Departamento de Documentación tras las notas de prensa emitida por Izquierda Unida y Partido Popular de Mérida en el que le pedían explicaciones por el nombramiento de su mujer. En breve se pondrá en marcha el microclima en las calles del Centro Comercial Abierto de Mérida y el año que viene se ampliará a otras calles del entorno monumental. El 26 de mayo del próximo año Mérida acogerá la reunión anual de la Asociación de Fibromialgia de Extremadura. Este miércoles estará activa la alerta amarilla por altas temperaturas en Las Vegas del Guadiana. Según fuentes consultadas por esta cadena, la Fiscalía ha solicitado dos años de prisión, nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 9.000 euros para la concejala del Partido Popular de Mérida, Raquel Bravo, por la causa 124-2014, más conocido como el caso Caramelo, un local de copas que estaba situado en la plaza de los escritores al que los vecinos denunciaron de forma reiterada por los ruidos producidos y del que se desprende una acusación por posible delito contra los recursos naturales y el medioambiente por presuntas irregularidades en la concesión de licencias y mediciones de ruido cuando ocupaba el cargo de vicealcaldesa en la pasada legislatura. Si se le encausa por un delito de prevaricación, la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Bravo, además, se enfrenta a otros procesos por idénticos motivos, aunque referentes a otros locales de la ciudad. El director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida cesa a la coordinadora del Departamento de Documentación tras las notas de prensa emitidas por Izquierda Unida y Partido Popular en el que le pedían explicaciones por el nombramiento de su mujer. El consorcio defiende mediante un comunicado la experiencia acumulada de 14 años de experiencia, la publicación de varios libros y medio centenar de publicaciones que la coordinadora tenía en su haber. En cualquier caso, señala que se le ha cesado porque para algunos la capacidad profesional no parece ser lo suficientemente importante. También apuntan que la reestructuración de cargos llevada a cabo tanto por el director como la establecida la modificación de los estatutos ha supuesto una rebaja ostensible del coste económico. Por otro lado, el Partido Popular de la Capital ha señalado que tiene conocimiento de que la gerente del consorcio, Carmen Trejo, podría haber favorecido la firma de diversos contratos con su hermana para la prestación de servicios a esta entidad. Que la gerente del consorcio, Carmen Trejo, podría haber favorecido la firma de diversos contratos con su hermana para la prestación de servicios al consorcio. Desde nuestro grupo municipal, damos cierta credibilidad a estas informaciones, pero queremos ser prudentes y tener cautela hasta que solicitemos información al consorcio por escrito y de manera urgente. Una vez el consorcio nos remita dicha documentación, el grupo municipal del Partido Popular la estudiará y, además, estaremos en disposición de hacer valoraciones. Si estas informaciones llegan a ser ciertas, estaríamos ante una situación muy grave que debería ser denunciado, porque estaríamos hablando de irregularidades en la contratación de servicios para favorecer a familiares. Respecto a estas declaraciones, el consorcio dice que se realizó un contrato de servicios para ayudar en la gestión de los programas mecenas y eméritos. Se solicitaron tres presupuestos y se aceptó la oferta más económica y que fue la empresa adjudicataria la que decidió contratar a Elena Trejo, que no tiene ninguna relación contractual con el ente. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Industria y FEME, Rafael España, ha anunciado que en breve se procederá a la puesta en marcha del microclima en las calles del Centro Comercial Abierto de Mérida. El retraso se debe al procedimiento de licitación que se está llevando a cabo para el servicio de mantenimiento de estas instalaciones. Este año, lo que hemos querido hacer, dado que llevábamos un par de años haciéndolo de forma puntual, contratos puntuales, lo que se ha realizado es un pliego que conlleva realizar un contrato de servicio de mantenimiento y puesta en servicio del microclima para dos años más uno, tal cual está planteado en estos momentos. Se encuentra en fase de licitación y, por tanto, en la sección de contrataciones y esperamos que sea próximamente completado el procedimiento y puesto en servicio en los próximos días, en breve espacio de tiempo. Lo que lleva el contrato ha pareado la sustitución de parte de la tubería del microclima, puesto que ya el año pasado se detectaron muchas averías debido al escaso mantenimiento de años precedentes. Por tanto, había puntos en donde la presión del agua era menor y dificultaba cubrir las necesidades que demanda, en definitiva, la ciudadanía. España ha anunciado que el año que viene se ampliará el microclima a otras calles del Centro Monumental. El sistema va a cubrir las mismas calles, sin perjuicios de, al año que viene, una vez que empecemos a desarrollar los fondos DUSI. La intención de este equipo de gobierno es ampliar las zonas de microclima a zonas más turísticas, como pudieran ser Calle Sagasta, Calle Romero Leal, zona de José Ramón Mélida, en fin, los trayectos más concurridos por turismo y por los propios ciudadanos de Mérida. Sobre el crecimiento de Camalote un año más en el cauce del río Guediana, el delegado ha dicho que siguen presionando a Confederación Hidrográfica del Guediana para que se erradique esta planta. Las altas temperaturas están favoreciendo el crecimiento del mismo, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, la responsabilidad absoluta de actuación en el cauce compete a la Confederación Hidrográfica, con quien estamos en contacto. Nos dicen que tienen servicios dedicados a ese mantenimiento, pero evidentemente contra las temperaturas es complicado luchar. Nosotros sí estamos instando a que lleven a cabo las medidas correctoras pertinentes y confiamos en que cuanto menos la zona del cauce que pasa por nuestra población, pues esté al menos lo más limpia posible. Se siguen las barreras puestas en aguas arriba de la escuela de piragüismo de Liuchanan y aguas abajo antes de la presa de Montijo. Confiamos en que Confederación siga actuando, que tome medidas pertinentes y adecuadas para conseguir la erradicación de esta planta. Por otra parte, ya está abierta la inscripción para el tercer co-working que la Escuela de Organización Industrial celebrará en Mérida. Se están reclutando ahora mismo los proyectos. Habiendo sido un éxito las acciones precedentes, confiamos en que va a existir demanda, está existiendo de hecho, y que desgraciadamente se queden fuera proyectos que puedan ser muy interesantes. En ese sentido, animar, aunque sea ya última hora, a los emprendedores que quieran desarrollar sus actividades y aprender y poder conocer todo tipo de técnicas y medidas para poner en marcha sus negocios, a que se acerquen a la escuela, a la escuela en este caso, a las instalaciones que la escuela, el Ayuntamiento les tiene excedidas allí en el centro empresarial, para poder inscribirse y desarrollar sus ideas. Representantes de la Asociación de Fibromialgia de Mérida se han reunido este martes con el alcalde para solicitarle un local en el que celebrarán la reunión de la Asociación Extremeña el próximo año. Un local para hacer la sexta reunión de convivencia de la Federación de Fibromialgia de Extremadura y hemos conseguido el local, que va a ser la casa de la cultura del polígono. En la actualidad, la Asociación Emeritense celebra varios talleres para sus 28 asociados. Hacemos talleres grupales de terapia cognitiva conductual, talleres de relajación, de yoga, danzaterapia, risoterapia, talleres de maifune, fisioterapia, talleres de pintura. Las Vegas del Guadiana ha sido la única zona de España que ha mantenido este martes la alerta naranja. Para este miércoles la alerta será amarilla desde las 2 de la tarde y hasta las 8. El cielo permanecerá poco nuboso despejado con algunas nubes de evolución en las sierras del este. Las temperaturas en descenso ligero en el oeste y sin cambios en el este. Los vientos soplarán del sur al oeste flojos. El termómetro marcará una máxima de 37 grados en Mérida y 38 grados en Almendralejo y la mínima se establecerá en 21 grados en ambas ciudades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!